¿Qué es la diabetes, obesidad y síndrome metabólico? Nosotros trabajamos en la búsqueda de alternativas terapéuticas más asequibles y con mayor eficacia para pacientes con enfermedades crónicas de tipo metabólico, como diabetes, obesidad, síndrome metabólico, incluso trabajamos con cáncer. Tenemos una publicación de un libro que hicimos con algunos colegas de la Facultad de Ciencias Químicas que se llama precisamente Diabetes, Obesidad y Síndrome Metabólico, un abordaje multidisciplinario donde trabajamos este tema con amplitud desde todas las perspectivas posibles, productos naturales, fármacos, alternativas al futuro. Uno de los proyectos del que quiero hablar es una proteína que nosotros metimos a una bacteria láctea. Esta proteína se llama péptido similar a glucagon o por sus siglas en inglés GLP-1 y esta es una proteína que se usa para pacientes con diabetes en estados avanzados. Lo que nosotros hicimos es que este GLP lo metimos a una bacteria láctica. Las bacterias lácticas o lactococcus láctis son de esas bacterias buenas que están en nuestro intestino. En el intestino nosotros tenemos lo que llamamos la microbiota, bacterias que nos ayudan a tener una buena salud. El intestino es para nosotros un segundo sistema inmune, es un segundo cerebro y hace muchas funciones importantes para que mantengamos nuestra salud y mucho de eso depende de las bacterias que están ahí. Una de estas son las lactobacterias y lo que hicimos fue agarrar una de estas lactobacterias y meterle información genética, un gen de GLP-1 humano, para que esta bacteria pudiera producir la proteína GLP-1 en el sistema, en el medio de cultivo donde se produce. ¿Esto por qué razón? Bueno, el GLP-1 a pesar de ser un medicamento para los pacientes diabéticos puede ser muy efectivo, bien controlado, bien gestionado, pero pues es un medicamento caro, es un medicamento poco asequible y bueno, siendo además un medicamento que se inyecta para los pacientes, igual que la insulina es un proceso, pues gorroso, doloroso muchas veces, que también requiere a veces buscar otras zonas, porque las zonas donde se inyectan a veces hay ciertos tejidos fibróticos que ya impide que la inyección, que el medicamento fluya adecuadamente. Entonces, este obstáculo en los medicamentos de este tipo nos llevó a hacer lo que nosotros hicimos, esta bacteria, logramos que expresara el GLP-1, el medio de cultivo donde se creció y luego lo que hicimos fue en ratoncitos diabéticos, ratoncitos hiperglucemicos, le dimos de forma oral la bacteria para monitorizar si la glucosa de estos ratoncitos disminuía y lo que encontramos fue efectivamente que el GLP, bueno, que la bacteria que nosotros dimos pudo expresar el GLP-1 en el intestino y que además este ayudó a que la glucosa en la sangre de los ratoncitos pudiera disminuir y a pesar de ser hiperglucemicos bajar a esta glucosa para mejorar esto que llamamos nosotros la sensibilidad, mejorar la sensibilidad a la insulina, en este caso un paciente ratón diabético, o disminuir o bloquear la resistencia a la insulina. Entonces, el objetivo de este trabajo fue en una primera etapa revisar si estas bacterias que son parte de la microbiota normal de los seres vivos pudieran funcionar como un vehículo para transportar un medicamento que en un futuro pudiera utilizarse como un medicamento oral, ya que decíamos pues es inyectable en este momento y bueno, una alternativa pudiera ser que pudiera tomarse con un yogur, con un producto derivado lácteo y que entonces pudiera ayudar a los pacientes a tener una alternativa terapéutica que además de que puede ser más eficaz, menos dolorosa y también pues más asequible para el público que con esto pues buscamos también nuestro compromiso de responsabilidad social con nuestro pueblo. Para nosotros es muy importante poder llevar a la sociedad un producto como este. No dejar la ciencia en el laboratorio, sino que vaya a la sociedad, que vaya y produzca un beneficio en la sociedad, ya sea en la salud, ya sea en el ambiente, en todas las diferentes ramas donde hacemos ciencia en nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Este tiempo es un tiempo difícil, complicado, a veces incierto en algunos aspectos para nosotros y para el país, pero la ciencia siempre vas a tener una remanente de gentes que necesita que la desarrollen, necesita de personas interesadas que desarrollen ciencia, que hagan tecnologías nuevas y en ese sentido siempre hay lugar para los mejores. Invitamos a nuestros estudiantes que quieran involucrarse en un proyecto de investigación científico más allá de la licenciatura. La universidad ha sido mi alma mater desde que fui estudiante en la carrera de químico-farmacéutico-biólogo. Me siento muy apasionado por trabajar aquí. Siempre fue un objetivo personal porque aquí yo crecí como científico y siento un compromiso muy importante de estar aquí y continuar desarrollando la ciencia en la Universidad Autónoma de Nuevo León.